bienvenidos al canal hoy en nuestra serie pasarelas una mirada desde la asesoría de imagen veremos 20 looks originales con corbata esto a propósito de esta pasarela digamos temática black tie de valentino otoño invierno 2023 2024 en general tenemos todo tipo de propuestas fascinantes para combinar con corbatas en cuanto a cortes al patronaje al color a la textura y tantos otros elementos que hemos resumido en estos 20 looks esperamos que les gusten y veamos número 1 combinada con escote halter este escote es siempre uno de los favoritos recordemos que funciona muy bien para hombros estrechos por lo que hace resaltar muchísimo esta zona y vimos entonces este escote que termina en forma de corbata con su cuello en alto contraste y también estos detalles interesantes de pedrería en el cuello look número 2 combinadas con faldas largas en este look tenemos una combinación interesante con falda larga y pues la intención dependerá un poco de qué tan entallada sea la camisa en este look si tener en cuenta el efecto visual que nos puede hacer una degradación hacia un tono oscuro en la parte inferior como podemos ver a nivel de asesoría de imagen vemos que acorta muchísimo la figura entonces funcionaría muy bien para estaturas muy altas pero en personas en chicas de estatura media o baja no sería ideal puesto que les restaría estatura look número 3 combinada con camisa transparente en este caso es un look muy femenino y delicado es muy interesante aparte del detalle de la camisa transparente los detalles de las aplicaciones y el tipo de manga también el tono rosa todos estos aspectos hacen que el look sea muy llamativo y a la vez muy femenino look número 4 combinada con vestido realmente solemos pensar las corbatas con pantalones con chaquetas pero esta es una propuesta muy interesante ya que es un look diferente que va con vestido ya puede ser largo o corto según la intención y también vemos varios tipos de camisa camisas largas y camisas manga sisa y vemos que los efectos son completamente diferentes cuando queremos resaltar nuestros brazos podemos usar las mangas sisas y también estas camisas más anchas o desenfadadas para otro tipo del look número 5 lo vimos con camisa de mangas amplias este es un estilo muy interesante de camisa puesto que aunque las mangas son amplias se ven muy elegante el corte es muy elegante look número 6 combinadas con jerseys o suéter tejidos en este caso se hicieron muy interesantes que eran prendas amplias y también se hicieron interesantes las texturas ya sean por contraste de color o por contraste de materiales de lana con partes brillantes look número 7 contraste rojo negro como verán este es un look de llamar la atención tanto por la fuerza de la corbata como por lo que comunica un rojo y además un rojo tan intenso look número 8 comprendas de espacios amplios en superposición digamos que aquí tienen un diseño en particular pero podrían ser prendas tejidas con estos espacios amplios que dejen ver el detalle de la corbata look número 9 con contrastes con un color fuerte en este caso no es todo el atuendo como en el rojo sino un detalle algún detalle en una prenda de un color fuerte para destacar look número 10 con camisas con volantes vivos volantes más sobrios y volantes más llamativos como siempre decimos tener en cuenta en cuanto a estos volantes que aportan muchísimo volumen en el caso de los volantes amplios excelentes para bustos pequeños y en el caso de los volantes más pequeños nos dan una línea vertical que estiliza mucho la figura look número 11 camisas con detalles verticales como decíamos antes todos estos tipos de detalles verticales como las corbatas y en este caso estas flores que vienen en sentido vertical aparte de aportar un detalle muy interesante y donde la vista se va a esa zona para detallar tanto la corbata como los adornos podemos decir que estiliza mucho la figura look número 12 con estampados grandes este es un look de alto contraste muy impactante lo vimos tanto en estas líneas amplias diagonales y también lo vimos con estampados grandes de círculos también en alto contraste blanco y negro recordar que todos estos tipos de estampados amplios también aportan mucho volumen ideal usarlo en todo el atuendo si es una estatura alta o una persona delgada o sencillamente en los casos en que queramos aportar volumen al cuerpo y destacar look número 13 combinada con faldas con volantes este detalle de los volantes también aporta muchísima femineidad al look no necesariamente tiene que ir con esta prenda amplia en la parte superior pero sí que es una propuesta muy interesante look número 14 con camisa corta este también es un detalle muy interesante puesto que la vista siempre se va a ir a ese corte ese corte que hace énfasis en la cintura entonces esto cuando es una zona en la que queremos destacar y también cuando queremos llevar un atuendo original look número 15 con superposición de blusas aquí vemos esta propuesta con este estilo de blusa entallada pero no necesariamente podemos adaptarla siempre con este estilo de blusa es digamos que para mí es una propuesta de varios estilos de blusas que se pueden usar en este look por superposición look número 16 con tiras delgadas en este caso también vemos los vestidos pero tener en cuenta como las tiras entre más delgadas o más amplias dan un efecto muy diferente en la zona de los hombros también el escote look número 17 con chaqueta estilo torero aquí vemos que es una chaqueta corta importante tener en cuenta que nos hace una línea horizontal podría funcionar bien para un busto pequeño y también en el caso de este diseño para hombros estrechos o caídos siempre tener en cuenta que hay que compensar en la zona inferior si las caderas no son amplias look 18 el cuello alto tenemos que éste le da un toque muy sofisticado al atuendo ideal para cuellos largos look 19 con blazer y pantalones cortos este es un look muy interesante para personas más arriesgadas y look número 20 con detalles con plumas este es un detalle que hemos visto mucho en las pasarelas de este año incluso en la de novias y es un detalle que aportará jovialidad a cualquier look y bueno hasta aquí el tema de hoy recuerda en la caja de descripción podrás encontrar todos nuestros recursos en asesoría de imagen también recuerda visitar nuestro centro de recursos en cuanto a peluquería moda belleza y asesoría de imagen style point punto club si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza